Hola chicos, hoy vamos a hablar dentro del programa de Sintaxis cómo tenemos que observar qué es el complemento directo en una oración. ¿Cómo descubrimos que algo es complemento directo? Pues vamos a tener que hacer varias cosas. El complemento directo tenéis que saber qué es el ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo. Por ejemplo, Pedro compra naranjas. Las naranjas es el complemento directo. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues va a ser muy fácil. La primera regla. Vamos a sustituir lo que creemos que es el complemento directo por lo, la, los, las. Por ejemplo, Marta estudia lengua. Sustituyo lengua por la. Marta la estudia. Lengua sustituye por la. Ahí lo estáis viendo con ese marcador. La segunda regla. Tenemos que pasar la oración a pasiva. Y lo que sea el sujeto paciente va a ser el complemento directo. Marta compra un libro. Un libro es comprado por Marta. Perfecto. Lo tenéis claro. Ahora tenemos en la oración activa. Marta compra un libro. Un libro es comprado por Marta. Un libro que es el complemento directo pasa a sujeto paciente. Y Marta, que es la que compra el libro, ella es el complemento agente. Y la regla número tres. La concordancia. El complemento directo no cambia nunca si cambiamos el número del verbo. Tengo los instrumentos. Tenemos los instrumentos. Los instrumentos no cambian. Por lo tanto, es el complemento directo. Entonces, para saber qué es el complemento directo, tengo que hacer las tres cosas. Sustituyo por Lola los las. Paso a pasiva. Y veo que no cambia cuando cambio la concordancia del verbo. Solo va a cambiar el sujeto. ¿Vale? ¿Qué tipos de sintagmas pueden hacer de complemento directo? El sintagma nominal, el preposicional, el pronombre personal átono y otros pronombres como algo, nada, esos, etc. Creo que con este vídeo os va a quedar mucho más claro. Y ya sabes, si te gusta mi canal, suscríbete y dale a like. Así nos ayudas a seguir mejorando con tu colaboración. Un beso.